Carmen, se me perdió la cadenita con el Cristo de Nazareno que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho a ti al Nazareno, a ti al Nazareno, a ti al Nazareno Carmen, pero me queda tu retrato el lito pañuelito blanco y el rizo de tus cabellos Carmen, y el rizo de tus cabellos y el rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida tú eres parte de mi vida, Carmen, tú y el Nazareno tú y el Nazareno, Carmen, tú y el Nazareno tú y el Nazareno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!